...de fusión norteña, porque hay con eso que dice el corrido del Tetris y dice... ...ayer, ahora tengo que abrir, la mujer está muy bien, ya no me ha faltado nada, las cosas están al cien, voy a hablar con mi camino... ...esto no es pa' goler, no me puedo indigener, porque la viada que tengo me ha dado un gran poder, el agua fue canecido... ...y la patrita en un tipo, y la patrita en un tipo, y la patrita en un tipo... ...para los caberneros, que no se van a dar tabaco, con eso las torcas, cuando veas que el contrato... ...de los chicos, a ver que está rotido, que está y contra su trabajo fueron filos... ...con valor y con desgracia, la sentencia con sentido ya ni presa... ...de cómo te ruego, el cual no me ha dado un fallecido, con su hijo ha jurado... ...y un padre de sedes... ...por qué me ha dado atención, me lobased, porque el chico te la calle... ...y me lo han visto por ahí, tanto te he visto muy bien... ...el trito a no Gil, por la noche e internet... ...cablemos que esté entretengo, pero uno tambien... para correr dos tres, un perro rico rojo Cierro pa' tres, cierro y dos pa' tres de un alza que el sofá hizo al dolor muy bien, por la tierra y por el miedo un rato de triste reto y la luz que tenía, que venía y nada de dos sin poseer un perro que era narato, que me van a dar para dar un peso lastre, cuando me quito sin plato y el pico de este tijo, ya que es para lo mío me sé cómo luego fueron tíos y la luz de ese tío, y la luz de ese tío, y la luz de ese tío ya en mi celda, y la luz de ese tío, y la luz de ese tío y la luz de ese tío, y el pico tengo que jugar ¡Suscríbete al canal!